Presentemos el editorial de Marcela Colzamián y de este sábado. Democracia o terror. A nueve días del balotaje, las cosas comienzan a quedar claras. De un lado está Sergio Massa, un señor normal, si cabe, quien propone diez acuerdos para el futuro de la Argentina, pensando en reconstruir el pacto democrático de gobernabilidad que permita sacar a flote al país. Del otro lado está uno que habla con su perro muerto y que, consultado sobre su objetivo, nos mira por encima de sus anteojos para decir, tabula rasa, latinasgo con que disfraza su propuesta de gobierno que propicia el estallido social y el imperio de la ley de las ervas sobre los restos que queden en pie, donde, por definición, solo han de regir los poderosos, que en el mundo capitalista son los ricos enseñoreados a costa de sendogenocidios perpetrados entre el siglo XIX, sobre la población no blanca de pueblos originarios y de esclavos negros del África, cuando se erigió la famosa nación sobre el desierto argentino, y el que en el último cuarto del siglo XX disciplinó por igual al pueblo trabajador, a estudiantes, docentes, científicos, artistas y creadores de la cultura popular, y a los pequeños y medianos industriales nacionales, que todo eso fue lo que se cargó la última dictadura. Cuando se escriba la historia del periodo, será difícil explicar cómo a cuarenta años de democracia han podido llegar a la instancia de que uno u otro candidato sean opciones válidas para presidir los destinos del país. Sin duda, será tema para una convención de cientistas sociales que deberán pensar cómo hemos llegado a esto en momentos en que el orden del tablero mundial comienza a variar del eje y con él cruje la paz y nos duelen en el alma los niños de Gaza. Y principios básicos, como la vida, la verdad y la honra, se dan por moneditas, devaluadas. Repasando las propuestas de Sergio Massa, ellas están pensadas para un país donde impere el respeto por la verdad y por la libertad de pensar distinto, sin temor a que una caterva mafiosa de jueces corruptos inventen causas falsas al calor de ríos de tinta, millones de bytes y de horas en las pantallas titilantes de los multimedios. Solo un país sin violencia real y mediática puede dedicar todos sus esfuerzos a realizar el plan de gobierno que ofrece Sergio Massa. La defensa del trabajo, la producción, el cuidado del ambiente, el desarrollo regional con sentido federal, la mejora de salarios, jubilaciones y pensiones, superávit fiscal, coparticipación, la seguridad, la salud pública y la defensa de un sistema educativo que abarque desde los 45 días hasta la universidad, público, gratuito, de calidad e inclusivo y con tecnología. Creo que, en definitiva, van a primar la racionalidad y las ganas de salir adelante de las mayorías que amamos a esta tierra y a nuestra bandera argentina. Creo que vamos a poder dejar atrás la pretensión de reinstalar entre nosotros a genocidas y otros lacayos de la embajada. En estas elecciones se juegan los derechos y las libertades de todos, todas y todes. No nos regalemos, no entreguemos el futuro de las generaciones por venir. Nos llamo a votar por Sergio Massa porque creo fervientemente que es votar en defensa propia y confío en que este pedido será comprendido porque al cabo los pueblos no nos suicidamos, solo el pueblo salva al pueblo.